Desde que yo nací Se bailaba salsa Digan lo que digan Lo mío es salsa Oye brother para eso ya Para eso ya ¿Y qué es el boroto que tú estás tocando ahora? Te estoy por más salado que el carajo Que yo estoy practicando un tema de salcuevas Tú no tocas como salcuevas Tú no sirves Y segundo, me va a dañar la cuerda dándole cantazo así Tú me estás poniendo por el piso Yo te presté ese bajo para que practicara un tumbado simple Con swing, no es el boroto Pero vete a recogerlo afuera Toma, para el carajo Espérate brother, espérate Vengo para atrás ahora El tipo me tiene fuera de quicio ¿Este cree que yo le tengo miedo? Bueno mi gente Sin más preámbulos Le presento una orquesta que tiene mucho swing Y gracias por siempre apoyar nuestra música Y la música en viva Y como decía el gran Héctor Lavo Los quiero de gratis Gracias I was told to take a cabal solo Campanero You know what I told the gentleman The videographer Producer Everything in one that I can't mention Because I don't know the pronunciation I said okay So it goes for you Campanero Y dice así Camper two Camper two No me andes con la campana Que yo soy el campanero Oye no me andes con la campana Que yo soy el campanero Campan, campan, campanero Campan, 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 campan Música Música Como recuerdo aquellos tiempos Cuando guarachaba la campana Con Willy Colón Con esto la voz con Celia Cruz Que buenos tiempos Aquellos Campaneros campanantín Campaneros campanantín Que chupo a la cacera Máquina holandera Cacera maquina holandera Cacera maquina holandera Visto la negra salada Campanero campanantín Campanampap Campanero campanantín Música 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 Tócame la campana, tócame la campana Tócame la campana, Mangual, tócame la campana Tócame la campana, tócame la campana, tócame la campana Mangual, tócame la campana Marco! You got it! Roca! Campanapa, campanero, campanante Campanapa, campanero, campanante Quinty, pa' que lo bailen, pa' que lo gocen, bailador Pa' que lo gocen, pa' que gocen bailador Con la campana, campanero, campanante Quinty, quinty, campanampam Campanero, campanante Quinty, oh oh oh, maquino, la tela Oh oh oh, maquino, la tela Campanero te invita, te invita a guardar chapa Campanero, capanacín, capanacán Campanero, capanacín Y con esta se despide el sabroso campanero Que va a un peleón de arapapa Campanero, capanacín Thank you, que chévere Wow, que chévere Oye, oye, pimpica, yo, elí Pon, pon, tallo, a pon Celebrando campanero Bendita la mayor arapapa Campanero, capanacín Caparapapa, campanero, capanacín Y con esta se despide el sabroso campanero Con la campana para huaracha Desde que yo nací Se bailaba salsa Digan lo que digan Lo mío es salsa Llegó la banda Tocando salsa Pa' que lo gocen en el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa Es la que manda Si te gustan los videos Por favor, dale un like Y si no lo has hecho Por favor, suscríbete Gracias por ver Que viva la salsa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!